Bienvenidos a Siete en Treinta, el resumen de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Les saluda Alfredo Jacomino. En un hecho histórico, el Parlamento Europeo votó este jueves contra la represión castrista en la isla. La resolución aprobada condena la extrema violencia y represión del régimen de La Habana contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas y otros disidentes tras las protestas del 11 de julio. Además, pide al Consejo de la Unión Europea que adopte sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, resumió estas dos solicitudes. Pedimos a la Unión Europea la activación del artículo 85 del acuerdo para que de esta manera convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos que por todo lo expuesto nos enfrentamos a una situación de urgencia, tal y como se establece en el acuerdo. Y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Acta Europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. La checa, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó la inacción del bloque comunitario ante la situación de Cuba. La lista de los abusos del régimen crece cada día y con ella el grado de la desconfianza en el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Para el Parlamento Europeo ha sido ya clarísimo desde hace mucho tiempo. Cuba viola los derechos humanos y tiene que haber consecuencias. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea. Una de las intervenciones más interesantes fue la del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, quien a contracorriente de su partido hizo una dura crítica del régimen cubano y reivindicó la utilización del acuerdo de diálogo político para abordar los problemas. Un sistema de partido único en el siglo XXI es una anomalía histórica, es una antigüaya y es un sistema no democrático. Y como la Unión Europea tiene entre sus funciones promover la democracia, tenemos que ser muy críticos con ese sistema político para proteger a los ciudadanos e intentar ayudar a provocar cambios pacíficos. Proteger a los ciudadanos en sus derechos, piensen lo que piensen. Ser contrarrevolucionado es un derecho, como ser. Y, por tanto, derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente y esperar que las autoridades protejan esos derechos. Haber enviado unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Por tanto, una visión crítica con el sistema y protectora de las ciudadanas. ¿Con qué instrumentos? Nuestro gran debate. Para nosotros, el acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para dirigirse a esta situación. Pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada. Para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el decreto 35 y la resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba de derechos humanos. Por parte de los comunistas, el diputado Manu Pineda calificó de relato de ficción las denuncias sobre la represión en Cuba. Ustedes nos trasladan un relato de ficción en el que denuncian una brutal represión contra manifestantes pacíficos. Hablan de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y no sé cuántas cosas más. Pareciera que están hablando de Colombia, Guatemala o Honduras. Mientras tanto, José Ramón Bausá, en representación del grupo Renovar Europa, cuestionó las posiciones dilatorias de la izquierda en la Eurocámara. Hace unos meses Díaz-Canel actuó con contundencia de una manera represiva absoluta contra su propio pueblo. En una manera de represión como no se conocía desde hace décadas. Políticos referentes, como es el caso de José Daniel Ferrer, llevan más de dos meses desaparecidos y son cientos los políticos que siguen secuestrados. Y ante esa situación, señores de las bancadas que he comentado anteriormente, siguen ustedes sin dar apoyo a la mayoría de esta Cámara para exigir un cambio en la isla. Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas, a los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento. ¿Qué más quieren ustedes que sufran los cubanos ante este régimen dictatorial? En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí. Un representante de la oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas escuchó las demandas de Nacho Rocha, el ciudadano español que se encuentra en huelga de hambre frente al recinto de la ONU, pidiendo ayuda urgente para el pueblo cubano. Durante todos estos días, cubanos y no cubanos se detienen frente al recinto de Naciones Unidas en Nueva York para solidarizarse primero con Anisley, Niurka y Yamisdelkis, quienes iniciaron una huelga de hambre, y luego con Nacho Rocha, un español nacido en Cádiz, residente de Sarasota, en Florida, que tomó el bastón y continúa la demanda. Sin ellos yo no podría haber estado aquí todo el tiempo que llevo. Es una ayuda impresionante, los tendré siempre en mis oraciones hasta que Dios me quiera llevar. ¡Viva por Cuba! ¡Viva por Cuba! El objetivo es uno, un llamado urgente al conglomerado de naciones para pedir ayuda para el pueblo cubano, que reclama libertad, pero que padece un colapso sanitario total. Pidiéndole a la ONU que haga una intervención humanitaria con el pueblo de Cuba, que nos ayude, que hay personas muriendo diariamente, que vaya, que nos ayude. Están muriendo los cubanos y hay un genocidio sucediendo allí y no están haciendo nada. Y falta de respeto, tú eres el ladrón que nos robó la fe, entonces nos vamos a volar en tu contra completo. Exigiendo un SOS, Auxilio por Cuba, y bajo el lema Patria y Vida, convertido en símbolo de esperanza y libertad del pueblo cubano, el respaldo a Nacho Rocha se patentiza frente a Naciones Unidas. Estoy pidiendo por la libertad de Cuba, por los derechos humanos de Cuba, porque Cuba tenga libertad de expresión, el pueblo cubano pueda ser libre, expresarse como quiere. Y que una vez más podamos acabar con la dictadura de los Castro, ahora de Díaz-Canel y de todos sus lacayos que nos tienen más de 62 años bajo presión. Es la ideología espiritual. Allen Yu, un activista cristiano surcoreano residente de Nueva York, se personó para ofrecer su respaldo a Nacho Rocha y la causa que abandera, la libertad y el respeto a los más elementales derechos del pueblo cubano. Miguel Díaz-Canel, dictador de la República de Cuba, dio la orden de combate contra un pueblo desarmado. Genocidio en Cuba. Este miércoles en la tarde, un representante que dijo ser enviado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, escuchó las demandas de Nacho Rocha. Un informe de Carmen María Rodríguez y Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Varias personalidades han rechazado la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a México con motivo de la independencia de ese país. La senadora del conservador partido Acción Nacional, Lili Telles, escribió en su cuenta de Twitter, Los ciudadanos de este país rechazamos su saludo y su presencia. A usted lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase. Para el que fuera presidente mexicano Felipe Calderón, la presencia de Díaz-Canel es inaceptable. Es inaceptable, dijo, el protagonismo en las fiestas del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Por su parte, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, también rechazó la visita del sucesor de Raúl Castro a México y en su cuenta de Twitter, en otras líneas, escribió, debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López Obrador a la dictadura cubana. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba en su informe global sobre países que violan los derechos humanos. Califican de decepcionante, injusto e inmoral que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyera a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos. Que estas primeras manifestaciones no encuentren una línea en un informe mundial sobre derechos humanos, sobre todo cuando fueron reprimidas duramente por el gobierno cubano, es realmente insólito. Es así como se fortalecen las autocracias. El pasado 8 de septiembre, el directorio democrático cubano, DDC, con sede en Miami, envió una carta formal a Bachelet criticando que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no había emitido una condena o investigación contra el régimen de La Habana por la represión de las demostraciones del 11 de julio. El hecho de que no haya ni tan siquiera mencionado el caso de Cuba en su informe de derechos humanos ante la ONU muestra el doble rasero, el doble estándar, la inmoralidad de aquellos que dirigen organismos importantes de derechos humanos y no quieren señalar las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Cuba. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos continúa su campaña de denuncia a Yale por what? En español, ¿Presos por qué? El protagonista de hoy es el joven comentarista e influencer cubano de ADN, Esteban Rodríguez. La embajada estadounidense en Cuba publicó una ficha en su cuenta de Twitter en la que denuncia el encarcelamiento de Rodríguez detenido el pasado 30 de abril durante una manifestación pacífica en la calle Obispo en La Habana. Citando al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también como parte de la campaña, ¿Presos por qué? Estados Unidos hizo un llamado este martes al régimen cubano a detener el encarcelamiento de quienes hacen uso de su libertad de expresión para criticar las deficiencias del gobierno. Mientras, en Uruguay la Asociación de Cubanos Libres está llevando a cabo una campaña a favor de las personas encarceladas en Cuba por participar en el levantamiento popular del 11 de julio. Su lema es visualizar es proteger. Seguir visibilizando, sumándonos a esa campaña que han llevado adelante tantas asociaciones civiles, que es visibilizar es proteger. O sea, mientras más desconocidos sean las personas, pues más vulnerables son ante el régimen. Al mismo tiempo, informaciones procedentes de Madrid confirman que el exprisionero político cubano, Néstor Rodríguez Solovaina, depuso este lunes la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días en España en protesta por la política del gobierno socialista de Pedro Sánchez hacia Cuba y la promesa de que podrá próximamente hablar frente al Parlamento español. Quiero agradecer la mediación del partido político Vox y su máxima representación ante el Parlamento Europeo, el señor eurodiputado Germán Terch y su directivo balear y nacional en España, que tuvieron la amabilidad y la solidaridad con la causa del pueblo cubano, comprometiéndose públicamente a darme voz ante el Parlamento Europeo para que pueda exponer los crímenes del castrismo y la complicidad del gobierno bolivariano de Moncloa para con las víctimas de la tiranía castrista. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí. Esta semana se presentó en la ciudad de Miami una nueva recopilación de textos de la vasta obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. El Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami sirvió de telón de fondo anoche para la presentación de una colección de los escritos de José Martí. La antología del autor cubano Néstor Díaz de Villegas incluye la prosa de José Martí que según el propio autor presenta grandes dificultades para el lector del siglo XXI. ¿Cómo es posible que la escritura de alguien tan importante para la explicación, la visión, la interpretación de la realidad norteamericana en ese momento tan importante de la fundación de la nación o del establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, etcétera, que Martí observa y Martí explica? ¿Cómo es posible que esto también no sea parte del canon norteamericano, de parte del canon de la nación norteamericana y que sea una figura tan poco conocida, una figura tan medianamente apreciada dentro de los Estados Unidos cuando él fue un cubanoamericano, fue también un norteamericano? Muchas gracias a todos por estar aquí. Participando en un panel, Díaz de Villegas mantiene que una gruesa capa de interpretaciones evita que el lector común se enfrente directamente a los escritos de Martí. Según el autor, las opiniones y dichos de Martí se han congelado en un molde que presenta un catálogo estereotipado de ideas prefabricadas y empaquetadas para el consumo de la tradición martiana. El libro iba a ser nada más que dos o tres ensayos políticos de Martí. Les dije hacer algo más amplio, el Martí que había observado a los Estados Unidos, el Martí inmigrante, el Martí cubanoamericano y de ahí a hacer el research me encontré con el Martí contrarrevolucionario. Néstor Díaz de Villegas, que nació en Sinfuegos, Cuba y reside en California, es poeta y ensayista. Durante más de 20 años ha aportado su talento a diferentes medios internacionales, convirtiéndose en una voz destacada en asuntos cubanos. Roxana Romero, Radio Televisión, Martí. Hacemos ahora una pausa, pero regresamos enseguida en este resumen semanal 7 en 30 de Televisión Martí. Ya volvemos. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. El Departamento de Estado de Estados Unidos continúa examinando una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de la Habana, mientras el régimen castrista presenta un informe técnico para tratar de refutarlo. El Departamento de Estado de Estados Unidos examina una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de la Habana. La Cancillería estadounidense añadió que no se ha determinado la causa de estos incidentes o si constituyen un ataque de algún tipo por parte de un actor extranjero. Según un extenso reporte de The New York Times de mayo pasado, la actual administración de Estados Unidos ha revelado que más de 130 funcionarios destacados en el exterior han presentado o presentan síntomas acordes con el llamado síndrome de la Habana. El pasado 11 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar lo sucedido en aras de garantizar el futuro bienestar y salud de sus funcionarios y puntualizó que la prioridad de la investigación era alta. Desde 2017, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses y sus familiares en Cuba informaron sobre diferentes padecimientos que incluían pérdida de audición, zumbido en los oídos, vértigo y fatiga, entre otros síntomas. Según un informe técnico presentado este lunes a la prensa extranjera acreditada en la isla, se refuta la existencia del llamado síndrome de la Habana. Acorde con la Convención de Viena de 1961, de la cual Cuba y Estados Unidos son signatarios, La Habana es responsable por la seguridad de los miembros del cuerpo diplomático estadounidense acreditado en la isla y debe ofrecer las debidas garantías al respecto. Luis Guardia Radio, Televisión Martín. El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara es destacado como persona influyente por la revista Time. La prestigiosa revista Time escogió a 100 personas como las más influyentes en este 2021 y entre ellas se encuentra el artista plástico, opositor, defensor de los derechos humanos y actual preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Una de las técnicas más conocidas utilizadas por las dictaduras es la de desaparecer al individuo que no conviene. De hecho, Amnistía Internacional tiene todo un capítulo, cláusula o sección conocida como desaparición forzada y este ha sido el caso de Otero y de cientos de cubanos durante toda la historia de la dictadura cubana. En la revista Time salen destacadas personalidades como Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Donald Trump, el expresidente Barack Obama, la princesa Diana, artista como el de rápidos y furiosos Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, de la música Michael Jackson y de repente, de la noche a la mañana, entre los 100 íconos. De este año 2021, uno de los jóvenes baluartes de la rebeldía, emergente de uno de los barrios menos favorecidos de la ciudad de La Habana, sale en la revista Time, en inglés The Time Magazine. Aparecer en esta revista es el equivalente a cualquier premio internacional, además de que constituye un gran reconocimiento a nivel mundial. La proposición para que Otero Alcántara fuera seleccionado entre los 100 íconos de este año vino de parte de Ai Weiwei, considerado el artista chino más importante del arte contemporáneo, que además cuenta con películas como Mareo Humana, Never Sorry, Ordo 100 y como datos dramáticos en la vida de Ai Weiwei, gran parte de su niñez se desarrolló en un campo de concentración en la China comunista. Este meritoso reconocimiento que recibe Otero Alcántara podría considerarse como una de las críticas más fuertes que haya tenido la dictadura. El reconocido artista chino escribió sobre Luis Manuel, su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medidas que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Referiéndose a la fecha del 11 de julio, la revista Time concluyó, aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que puede resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martín. En el mes de la herencia hispana, una reconocida marca de juguetes honró la memoria de la reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca dedicada a su nombre y, por otra parte, un cortometraje casi silente del cineasta cubano Laur Milian, que está haciendo mucho ruido en el mundo cinematográfico. Traducida literalmente, la palabra italiana suono significa sonido, pero para Laur Milian se trata de algo más que un vocablo. Para este cineasta cubano, suono es muy personal, ya que sus sueños están moldeados por las artes. Tuve, desafortunadamente, la desgracia de enfermarme en cierto momento y, temporalmente, perder la voz. Entonces, este cortometraje es una metáfora también que refleja lo que yo pasé. La vida no me pareció igual. Le dediqué muchos años a una carrera y dejar de hacerlo significó, para mí, mentalmente, físicamente, muy grave, muy traumático. Y fue lo que quise también reflejar en este cortometraje. De joven, Laur Milian estudió ópera en Cuba y alcanzó a desempeñarse como solista en aquella isla que lo vio nacer. Para él, la belleza consiste de sonidos, imágenes y ambiente. Hoy, radicado en Los Ángeles, se dedica al cine. En su más reciente proyecto, la música es la protagonista. Y Lard, quien actuó, escribió, produjo, dirigió y editó la película Suono, aprende a reinventarse después de desconectarse, literalmente, del mundo del sonido. Pero, metafóricamente, este giro traumático de los acontecimientos encamina al actor hacia el autodescubrimiento y percibe que no está solo en este mundo. El concepto de hacer una película casi silente fue un experimento que quise hacer para tratar de expresar emociones que a veces no logramos ver a simple vista en otras personas. A veces no logramos entender por lo que están atravesando ciertos individuos a través de su vida. Realmente es devastador para esa persona. Es traumático. Entonces, mi deseo fue tratar de transmitir ese trauma, ese vacío que la persona siente de dedicarle toda su vida a algo y de repente perderlo. Suono está causando ruido en la industria del cine. Aclamado por numerosos críticos y cinéfilos, este corto de seis minutos sigue cautivando al público de todo el mundo y fabricándose un nombre por sí mismo y para su creador. Nada mal para un artista cubano que decidió seguir sus sueños en la tierra donde las oportunidades son abundantes. Mi sueño desde que era niño y siempre quise llegar a la gente con una historia, con una ópera cuando cantaba ópera, pero era llegar a la gente y formar parte de la gente. Y que mi coctometraje esté teniendo este aclamo o esta humilde atención realmente significa mucho para mí y estoy muy agradecido. El encanto de Celia Cruz sigue vigente. La Casa Mattel, diseñadora de juguetes, homenajeó a la reina de la salsa con una muñeca Barbie al estilo de la huarachera de Cuba con un traje rojo, collar brillante y un micrófono dorado. En su cuenta de Instagram, la compañía destacó, No hay nada más poderoso que usar tu voz. Este mes de la herencia hispana, Barbie está encantada de honrar la memoria de la inimitable reina de la salsa, Celia Cruz, con una muñeca única en su tipo. Su larga e histórica carrera sirve como una inspiración infinita para los aspirantes a músicos y a través de la Fundación Celia Cruz, su legado continúa brindando becas para jóvenes estudiantes latinos. La compañía celebró a la ganadora de múltiples discos platino y oro y de estatuillas Grammy Grammy latinos como la intérprete más consumada y venerada de la industria musical y embajadora de la cultura hispana más notable del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y así hemos llegado al final de esta edición de 7 en 30, resumen semanal de Radio Televisión Martí. Pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras plataformas. Gracias por la atención prestada y será hasta la próxima.